¡Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES! Soy Levi Yator y estamos aquí en un helicóptero que supera la física. ¡Vamos a continuar en Broforce! En el episodio anterior derrotamos una fortaleza aérea, si no me acuerdo, y pasamos ahora a zonas de nivel 5. Ahora ya esto sí que es... Serious business ya. Nivel 5 ya, el anterior era de 4 y fíjate que destrozo. De momento bien. ¡Uh! ¿Eso qué es? ¡Uh! ¡Dispara cosas! Vale, me lo he comido de lleno. Vale, dispara cosas. No me gusta. Dispara cosas. ¡Ya, machetes! ¿A qué haces? Ah, le podemos dar de abajo, ¿no? Sí, le podemos dar de abajo. Uy, ese tío tiene un lanzacohetes, ¿eh? ¡No! El mierdas no. ¡Ah! ¡Mira eso! ¿What? ¿La ha dado con la pistola? ¿En serio? Eres tan basura que no tienes ya ni cuchillo. ¿Pueden nerfear más a un personaje? El desequilibrio entre personajes es muy absurdo, ¿eh? Va, tío. Es tuneado a la... A la lanza cohetes con el rayo de olvido, ¿eh? No sé si habéis dado cuenta. Tres, dos, uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No lo podéis hacer así. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya que juegues Dredd. ¡Ah! ¡Qué tanto! Nerfear, lo inerfeable. Él... Ah, le están Espérate Vale, tendría que haber disparado El mísil con esto Vale, muy bien ¡No! Eso ha sido muy imbécil por mi parte Pero ¿y cómo subo? Si ahí no llego Ah, sí Destrazando el terreno ¡Hala! Este personaje es brutal Este también está muy bien Pero es que el otro El lucho El Indiana Jones No vale para nada, tío Espera, que veo que me va a matar ¡Uy! ¡Qué cerca! Muy bien Siguiente Seis Seis más Seis rescates más Hasta el siguiente Unlock ¿Quién queda, tío? ¿Qué más perso? Es que se pueden inventar A quien quieran Es que pueden hacer Pueden inventarse A quien quieran Pueden poner el personaje Y les dé la gana ¡Cómo mola! ¡Espera, espera! Ahora, ahora, ve Ya está Uh, no ha muerto Muy bien ¿Esto qué hacía? Ah, incendiaria Uh, espérate ¡No! ¡Ay, señor! ¡Es Ripley! ¡Qué bestias, tío! Además, mira esos brazos Tiene hasta como barbita ¿Qué era el poder? No lo he visto El poder de esta Ah, vale Incendio Vale La que se ha llevado Ahora ¡Oh! Neo a lomos de un robot ¡Qué inesperado! ¡Blaid! ¡Blaid a lomos de un robot! ¡No! ¿Dónde ha ido? ¡Ha explotado! ¿What? Vale Este es MacGyver No me gusta MacGyver, tío ¡Uh! Espérate ¡Hola! Y ya está ¿What? Es un lanzasierras Ay, no El mierdar no Esto tiraba sierras, eh Ah, ya está Si de algo sirve su poder Que tiene 30 Y así revienta Pero bueno No deja de ser basurilla de personaje Y ni nunca dejará de serlo Mira, se vela el cuerpecito con corbata Uh, de noche Vale Muy bien Qué bestia, tío Machete ahí Tirando cuchillos Cuchillos ¿De dónde los saca? ¡No! Vale Eso no me lo esperaba ¿De dónde los saca los cuchillos? Son muy grandes Es un machete ¿De dónde los saca? Una fábrica ¿Ves cómo antes no apareció aquí? Aparezco en diferentes sitios ¡Mira la sierra! ¡Qué ridículo! ¡Me mato solo a los suyos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué ridícula la sierra! No tiene ningún uso práctico Va, o sea, te mata Pero Es que es absurdo ¡No! ¡Ah, tío! Eso no lo cruzas De un salto Y es que hay un momento Que puedes no llegar a cruzar, ¿eh? Eso de un salto no lo hace ¡Uh! Mala, 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 mala Buah, tío No se puede subir por ahí, ¿eh? No, no se puede No se puede O sea, no, no me lo... Vale, ahora como... O sea, como llego a esto No llego, ¿eh? Ah, sí que llego ¿Quién es este? No sé quién es, ¿eh? Bro Broketer No me suena de nada, ¿eh? Uh, tiene... ¿El salto infinito? No, pero como si lo... Como si lo fuera Espera, voy a cargarme esto ya Oye, leche Buena idea ¡Oila! Que... Que ridículo la sierra Es que no tiene ningún uso Pero ninguno No sé quién era ese, bro Broketer Tiene que ser una película Tío ¡Uh! Terrorbot What is love? ¿Por qué? ¿Por qué? What is love? ¿Qué me he perdido? No lo estunea, ¿verdad? Sí, sí que lo estunea ¿Y para siempre? No, no, no ¡Uh! Vale, no me esperaba algo así Era algo que no podía suponer Ah, este tiraba las granadas cegadoras Ah, este tiraba las granadas cegadoras Ay, Dios, que viene ¡Uh! ¡Espérate! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, ahora le dañamos Ahora le dañamos Habría que hacer que bajara o algo ¿Cuándo invocó yo al hermano? ¡Oh! ¡Al otro hermano! Espera, esta aquí arriba Ay, esos lagazos Bien Demasiado robot ¡Ay, que baja! ¡Que baja! ¡Que baja! ¡Ay, ay, 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 ay! No le tiene que quedar mucho ¡No! La pregunta es si Si lo mataré antes de morir yo Por eso me queda el tío este ¡No! Me ha dado el tío ese ¡Ah! Mira cómo se ha quedado la vida Vale, vale Se puede hacer, se puede hacer Con todos los Con todos los personajillos que te da Se puede hacer Sin problema ¡Oh! Vale, no me acordaba de la sierra ¿Podríamos usar las sierras Para en beneficio? O sea, no Es que me Podríamos, pero A ver si llegamos ¡Ah! Habría saltado de abajo No, en principio La distancia era la misma Saltes desde abajo Saltes desde arriba En una plataforma Me iba así ¡Ah! Ahí ya está Vale ¡No! ¡Uh! ¡Uh! La sierra de arriba Es la que cae ¡Ay! Me mata ahí arriba Venga, hombre A cagar Venga, hombre Mata a cagar ¡Corre! Vale, vamos a ir por aquí ¡Uuuh! Efecto en cadena ¡No! ¡Qué cabrito, tío! ¡Ay, Dios! Malditas sierras, tío ¡Esa ha sido muy buena! Bueno No, 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 no Está muy bien Está muy bien Ha sido un boss perfecto Este personaje es muy bueno Me encanta Y este tío No sé quién es Tiene una máscara amarilla Muy rara Y ha muerto ya ¿Qué? Momento ¿En serio? Solo se preguntan lo que está pasando No, no Nadie baja A comprobar qué pasa ¡Uuuh! Me han atravesado un montón de balas Vale, baja Vale, vale, vale Con este podemos estunearle Espera, a ver si podemos darle Algo de arriba ¡No! Tío, estabas tuneado ¡Uuuh! Vale, vale, vale ¡No! Neo, tío Me has fallado Neo, eres un mierdas ¿Qué haces? Neo, yo te quiero A ver Concentración Este no es Solid Snake Era o no No me acuerdo Tiene pinta, eh Pero ¡Adiós! Espera, no lo voy a matar ¡Ah! No lo he matado a la vez ¡Ah! Que lamentable ¡Ah, tío! Es que un melee Tener un melee aquí No No ¡Venga! Un melee podría llegar a estar bien Contra el boss Contra el beat Esto tampoco me convence Para este momento ¡Hasta luego, hombre! Vale Muy mal No me gusta Este tío Para el boss Vale Espera Arriba había un tío Uno bueno Uno bueno Uno bueno Este... Vale Ojo ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! Vale Este puede hacer algo interesante Es que lo de este Vos es muy raro Como cae ¡Ah, no! Eso ha sido un error muy mío ¡Oh, no! Perfecto Vale Pues hay que coger El último que nos queda ¡Ah, está ahí abajo! ¡Bien! ¡Ah, perfecto! Y una motosierra ¡Claro! Yo no he terminado el episodio Hasta que me lo cargo O sea que Vosotros Voy a cerrar el vídeo Ver cuántas tres horas quedan Pero yo me lo paso ¡Hombre! Si me lo paso Ya que más o menos Sé cómo va ¡No! 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 De verdad ¡Qué asco de motosierras! ¿Eh? A ver... Vale, este está guay Seguimos algo la... ¡Uh! ¡Espera! ¡Baja! 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 ¡Uh! ¡Espera! ¡Baja! ¡Baja! Vale, ha caído bajo, ¿eh? Vale, vale, vale... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Le estamos dando! ¡Le estamos dando! ¡No! ¡Oh! ¡Qué asco de sierra! Vale, vale... ¡Blaid! Como si lo tiramos... No, es que no parece una acción viable, ¿eh? Tirarle... ¡No! ¡No! ¡Baaaa! No parece... Me voy a volver a la sierra ¡No! ¡No! ¿Por qué subo? Es que soy idiota ¿Para qué subo, tío? Ay, tengo que destruirla Tengo que destruir esa sierra Me ha quitado la vida, ¿eh? Creo que todos los personajes han muerto por la sierra Time, bro No sé quién es ese ¿Quién es ese? ¡Uh! Bueno, jamás lo sabremos ¿Quién era ese, tío? Time, bro Tienen que ser... Nah, he visto Esos referencias que no he visto, tío Vale, esa es Esa es Esa es la moto Esa es Esa es Por donde no se puede subir Y yo subo Como un tarao No lo veo Me cago en tal Vale, Conan Eso era muy estúpido, tío Es que Ah, los enemigos Los que no tienen Los que no tienen distancia No me gusta MacGyver Porque va a dejar agujero Y va a cargarse Ah, bueno, ha pasado Sí, hombre Hasta luego, hombre Espérate Espérate Lo mismo Lo mismo Ah, he muerto Ah, yo 25 minutos ya Yo me lo paso, eh Hombre, si me lo paso Ahí, tenemos al pavo este ¿Cuántos hemos desbloqueado En este nivel? No sé Pero es claro Este cuando sube Para arriba Hace fuego Eh, aquí había motosierra Ahí está No 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 Pensaba que le daría Sin necesidad de usar un cohete ¡Hombre! El que nos faltaba ¡No! ¡Hala, tío! ¿Ese tío ha estado siempre ahí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué dices? ¡Falso! Que ya ni No llego ni a subir arriba Macho Falló en lo más fácil ¡No! ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Episodio de Tres cuartos de hora, eh ¡Hombre, no! ¡A Ripley! ¿Qué cara pone? ¿Cómo dispara? ¿Está loca? Vale, mala Mala Blade Es mala Aquí Verás, ahora las tierras Lo que van a hacer Abajo Espera Uy, que me ve No No Ah Sí, pues Ahora verás Vale Tenemos que coger los dos Que hay Este Y el otro Que hay Que nos quedaba Nos quedaba uno, ¿no? Sí, ahí arriba No lo hemos ido a coger ¡Uy! ¡Ojo! Vale ¡Chuck! ¡Tiramos! ¡Lo tiramos! ¡Lo tiramos! ¡Lo tiramos! ¡No! Vale Este es tuneaba Vale Vale, 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 vale ¡Oh! Le quitamos bastante Quitamos bastante Quitamos bastante Ya no me queda munición Vale, vale, vale ¡Uy! Lo tenemos enganchado ¡No! Vale A ver Dread ¡Oh! ¡Perfecto! Lo he matado Con la cosa esa ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, señor! Creo que ha sido media hora de episodio, ¿eh? Tal cual Bueno, lo dejamos por aquí En el siguiente episodio Continuamos En este mundo Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!